No, 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 no. Ahí el problema es en la comercialización de los arroces blancos, en toda la industria, al no poder comercializar a un buen precio por los arroces importados que están entrando baratos, pues se tuvo que castigar el precio. Lamentablemente se le pegó al productor de 5.200 a 4.800 la tonelada. Son 400 pesos menos por tonelada que está recibiendo el productor. En una etaria estaríamos hablando de 4.000 pesos menos, pero eso es a nivel estado. ¿Esta temporada? Sí, 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 vamos, es que la quida del precio se empezó a dar desde febrero de este año, cuando los empiezan a ver más importadores, o sea, incluso desaparece una industria en Veracruz y Patpa, en otros estados está desapareciendo.